...ofensiva al equipo para así estar más cerca de lograr un marcador. Creo que hoy hicimos un buen juego a nivel táctico-defensivo y debemos de seguir mejorando. ¿Qué esperan de los Ángeles Gales y Guardi? Partido complicado, partido complicado. Es un gran equipo del área. Debemos nosotros primero mostrarnos a nivel, primero mostrarnos a nivel del partido, de las circunstancias y después de allí tratar de nosotros jugar nuestro fútbol para que así, más allá de las condiciones de unos jugadores que ellos tienen, poder hacer nuestro trabajo y hacerlo bien. ¿Por qué? ¿Qué cuidado se deben tener? Tiene muy buenos jugadores individuales, claro está. El balón parado, perdón, que ya lo hemos visualizado, Landon Donovan tiene buenos cobradores y bueno, creo que es un nivel alto, es un nivel alto y como le dije anteriormente, nosotros debemos de mantener las expectativas de las circunstancias, las cuales son Juego Internacional, Juego Contra los Ángeles Gales y sobre todo tratar de nosotros bien en defensiva y tratar de mejorar un poquito en ofensiva. ¿Un empate sería positivo, de cierto modo, de Los Ángeles? Vamos por el triunfo, vamos por el triunfo, pero bueno, un empate no es malo, pero vamos a tratar de hacer un buen partido, sacar los tres puntos. Gracias. Gracias.